Desde que tú me engañaste Tengo el corazón de acero Y de mis labios no sale Decirte ya que te quiero Ya tú ves que no me importa que digas Que tu amor ya lo perdí, que es ajeno No me apena, no me apena Tengo el pecho hecho una piedra Que no le entran mis puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Ya tú ves que no me importa que digas Que tu amor ya lo perdí, que es ajeno No me apena, no me apena Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no lo quiero yo Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor me engañó Tengo el pecho hecho una piedra Que no le entran mis puñales Y la culpa tú la tienes Por todas tus falsedades Por todas tus falsedades Ya tú ves que no me importa que digas Que tu amor ya lo perdí, que es ajeno No me apena, no me apena Corazón de acero Tengo yo Tu maldito amor Que no, que no lo quiero Corazón de acero Tengo yo Porque tu amor me engañó Porque tu amor me engañó Tengo yo Tengo yo Tengo yo